¡Wow! ¡Wow! Al fin les traigo este review de la CS55 Plus. Ya días que quería traerles este detalle en particular de este carro que está marcando un antes y un después en el mercado de automóviles en Honduras. Cada día ustedes van a ver más de estos carros en las calles de Tegucigalpa, de Santa Rosula, de todo el país. Y hoy te traigo lo que son sus detalles para que sepas bien exacto de qué trata este carro. Hablando de su exterior como tal, acá encontramos una trompa bastante deportiva. No ese deportivo que usualmente conocemos con diferentes cortes y demás, sino como un deportivo elegante. Encontramos mucha elegancia y ojo, algo que siempre se destaca en lo que es la CS55 Plus, bueno, y en Changán en sí, es el tema del color. Ustedes lo pueden ver en negro, pero en el día el sol hace que salgan como unas pizquitas azules haciendo un tono, un azul metal muy bonito, haciendo muy llamativo el carro como tal. Hay diferentes colores. En este caso que encontramos la negra vas a encontrar diferentes combinaciones con dorado, que lo encontramos en la parte frontal, como así también en cada una de sus puertas. Dándole ese toque especial, como yo les decía antes, muestra mucha elegancia este carro al visualizarlo. Cuando encontrás el color y el contraste con la combinación de cada uno, la verdad que lo hace un carro bastante diferente, con una elegancia muy marcada. Encontramos una parte trasera bastante amplia, con lo que le decía previamente con respecto al tema deportivo. Tiene estos elementos en los cuales le da ese toque deportivo, más allá de ser una camioneta. Miren lo que es su parte trasera. Una parte trasera muy amplia. Si nos ponemos a hablar en detalle, hablamos más o menos de unas tres maletas a cuatro maletas pueden entrar con comodidad. Obviamente siempre con tu neumático de repuesto y con sus herramientas. Pero la verdad que encuentro un espacio bastante amplio, porque también no solamente puede ser para un uso personal, sino familiar, con total tranquilidad. Cada uno de estos asientos se pueden ir para adelante, lo que le da muchísimo más espacio en caso que sea necesario. Por lo cual encuentro mucha comodidad para viajes también con la C655 Plus. La C655 Plus cuenta con hasta cinco pasajeros, en los cuales pueden viajar con mucha comodidad. Quiero mostrarles un poquito también lo que es el espacio para los que están de acompañante. Tiene bastante amplitud. Imagínense que yo soy una persona alta, mido un metro ochenta y nueve. Y aún así, miren la distancia que yo tengo con el asiento de adelante, ¿verdad? La verdad que lo encuentro muy espacioso. Pueden ir cómodamente tres personas atrás. Y creo que se encuentra un confort en cada uno de sus asientos. Que estos asientos son de eco cuero. Lo cual tiene una muy buena visión y la verdad que le da esa elegancia como les mencionaba previamente. Ya en el asiento del conductor encontramos también mucho espacio, pero también lo primero que nos sorprende es que los comandos del asiento son 100% electrónicos. Ahí pueden ver cómo podemos fácilmente ir para adelante y para atrás. Cómo así también reclinar el respaldar del asiento. Cómo así también subirlo y bajarlo muy fácil encontrando el espacio perfecto según tu altura y tu contextura física. Ya en su interior nos encontramos con mucha tecnología realmente y mucho confort, mucha amplitud. De por sí nos sorprende encontrar un volante prácticamente ovalado. Estos redondeles por lo general que siempre encontramos en los carros convencionales. En este caso encontramos un volante mucho más deportivo. Lo cual gusta, es cómodo. A la hora de manejar también es muy cómodo para doblar y demás. Al contrario, muchas personas piensan que tal vez brinda un poco de incomodidad, pero es totalmente lo opuesto. Uno se encuentra con mucha comodidad a la hora de manejar. También un punto importante que tiene este volante es que vos lo podés sincronizar según tu altura, sin ningún tipo de problema. No solamente va para arriba y para abajo, sino que también se puede acercar o alejar. Por lo cual esto es un plus muy importante para encontrar la comodidad a la hora de manejar. Encontramos una caja de 7 velocidades y 3 modos de manejo, tanto normal, eco como sport. Al probarla en cuestas respondió muy bien la CS55 Plus en normal, incluso en eco. Por lo cual no me quedo más gigante en el modo sport lo que es este carro. Que a pesar de tener un motor muy económico de 1.5 turbo, realmente es un motor muy potente. Y obviamente económico para el bolsillo por la gasolina. Encontramos acabados muy finos, muy elegantes, como así también buenos espacios para almacenar accesorios que uno pueda llegar a tener. Ya sea para una dama su cartera puede ir por estos lados, como también celular, bebidas, etc. Como así también su compartimiento en el cual es bastante amplio para uno poder colocar lo que necesite. Y que quede en comodidad y no en ese desorden que usualmente uno puede encontrar en cualquier carro. Tenemos todos los comandos del aire acondicionado aquí debajo, por lo cual también es bastante cómodo. Y me gusta como se ve muy filtrado con el diseño la salida del aire acondicionado. Por lo cual prácticamente pareciera que no está, pero sí está. Por lo cual me gusta porque le da mucho más protagonismo a los terminados, a los acabados. Que se ven muy finos, muy elegantes y obviamente no hablemos de esta pantalla espectacular. En lo cual prácticamente toda la tecnología se centra aquí, en lo cual nos da mucha comodidad. Como así también los comandos en el volante. Algo adicional que hay que mencionar de la Chang'an CS55 Plus son los comandos de voz. Vos al sincronizar tu voz con la Chang'an, la CS55 Plus, vos podés brindarle ese valor agregado de este carro. Que es poder mencionarle lo que vos necesitas. Por ejemplo, si quiere bajar los vidrios, automáticamente los reconoce, los baja. Si querés subir o bajar el aire acondicionado, pues también lo hace. Por lo cual, muy fácil a la hora de manejar poder ir solamente dándole comandos de voz al carro. Y automáticamente este lo hace. Y aquí les traigo un ejemplo de lo que es el comando de voz. Chang'an bajar ventanas. Y abriendo todas las ventanas. Automáticamente se abrieron las ventanas. Lo que les mencionaba con respecto a la parte deportiva del carro. Miren lo que es este asiento de eco cuero, como les mencionaba. Pero lo deportivo, realmente como que lo arma a uno. No es ese asiento básico, normal, cuadrado. Si no te encontrás con un asiento que se adapta a tu cuerpo. Y le da ese toque deportivo. Miren lo que son estas terminaciones. Le da ese toque diferente, pero realmente, realmente es muy cómodo a la hora de sentarse y tener las manos al volante. La tecnología está en cada sector de la CS55 Plus. Pero algo que me gusta muchísimo es la parte de sus cámaras. Porque tiene cámaras 360. Vos completo, tenés todo el carro completo. Una visión espectacular. Tenés cuatro diferentes cámaras, lo que hace que vos puedas ver absolutamente todo. Tanto delante como detrás. Puedes ir cambiando según lo que vos necesites. Como así también tener las cuatro al mismo tiempo. Para que vos puedas, en tu camino, ir recorriendo cada uno de los espacios. Teniendo un panorama exacto de lo que está pasando alrededor del carro. Algo muy importante que vos podés activar, grabación. Vos podés grabar todo lo que sucede. Si en caso vos tenés algún tipo de accidente o algo que te pueda llegar a suceder. Vos tenés todo grabado, lo cual te sirve muchísimo ante cualquier eventualidad. Como bien le decía, de algún accidente o demás. Por lo cual, siempre te está resguardando. Es muy importante. Considero que es uno de los accesorios tecnológicos. Más allá de otros, obviamente, elementos que son muy importantes. Este, siento que es uno de los más importantes. Porque te va a servir ante cualquier eventualidad. Y toca ir a dar una vuelta con la CS55 Plus. Te invito a que lo vengas a probar. Vení, sentate en este carro. Próbalo. Realmente, este es un carro que va a dar un antes y un después en el mercado de automóviles de Honduras. Estoy 100% seguro. La tecnología, el confort, la comodidad, creo que marca una diferencia. Y yo te invito a que llegues, a que la pruebes, como lo estoy haciendo yo. Ya viste este review, ya viste esta reseña. Yo creo que más claro imposible. Venimos a probarlo por tus propias manos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!